Conciertos, compras en los centros comerciales, fotos pirotécnicos y más, dan la bienvenida a la época navideña desde principios de diciembre. Pero, ¿cuál es el aporte de los guatemaltecos para enriquecer las fiestas? Puri News consultó con Miguel Álvarez, historiador guatemalteco, quien aseguró que las tradiciones chapinas son los olores y sabores. La quema del diablo, las luces campero y las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y la de Concepción son el banderazo de salida de la época, aseguró. Álvarez explicó que el color está marcado por la flor de Pascua, símbolo mundial de la Navidad, mientras que el aroma está definido por el refrescante rastro del pino y la tradicional manzanilla que enriquece los más coloridos y creativos nacimientos en los hogares. El ponche, el tamal, los sonidos inconfundibles de las posadas, son otros determinantes propios de esta tierra que completan la Navidad guatemalteca. Gracias. 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 Gracias.